En 1997, la selección argentina Sub-20 tenía como objetivo revalidar el título mundial obtenido dos años antes en Catar. La Copa del Mundo debía disputarse en Malasia, pero para poder llegar hasta Asia, antes había que lograr la clasificación en el sudamericano de Chile. Aquí Pekerman, quien seguía a cargo de los juveniles argentinos, conformó un plantel repleto de grandes promesas, como por ejemplo Walter Samuel, Diego Placente, Esteban Cambiasso, Juan Román Riquelme, Pablo Aymar y Bernardo Romeo, entre otros. Y grandes realidades son las camisetas que podés comprar en FYY Game, la tienda deportiva online, donde también encontrarás todo tipo de ropa deportiva y botines de fútbol, así como los campeones, y aprovechá el 5% de descuento con el link que está en la descripción. Envíos a todo el mundo. Luego de una primera fase donde perdió su único partido ante Uruguay, en el hexagonal final Argentina le ganó 3-0 a Venezuela, le empató sobre la hora 1-1 a la Celeste, limpió a Brasil 2-0 en el Clásico y abrochó la clasificación al Mundial al derrotar a Chile por 3 tantos contra 0. Pero el equipo de José no se conformaba y ahora quería obtener el campeonato sudamericano, cosa que logró en la última fecha del torneo al empatar con Paraguay con un gol de Placente que le permitió coronarse campeón 30 años después de la última vez. Bueno, no van a aflojar. Cuando terminó el partido y se abrazaron entre todos ustedes, salvo quizá en característico, y dijeron, bueno, campeones otra vez y no van a aflojar. ¿Piensan así? Bueno, esa es la intención. Sumar trabajo, gana, entusiasmo y nuevamente algo para festejar y para todo el pueblo argentino creo que es una enorme satisfacción. Con el equipo Shell Malasia, Argentina integró el grupo E de El Futuro Campeón, junto a Hungría, Canadá y Australia. El debut fue el 18 de junio ante los húngaros y Argentina arrancó de la mejor manera cuando a los 9 minutos del primer tiempo, Bernardo Romeo de cabeza abrió el marcador. Todavía antes que termine la primera parte, el delantero de Estudiantes envió un centro para su compañero del pincha, el chico Scaloni, quien también de cabeza puso el 2 a 0. En el complemento a los 5 minutos, Riquelme se hizo cargo de un tiro libre en la puerta del área y la colgó del ángulo para poner el 3 a 0 liquidando el partido. De esta forma contundente, el equipo de Pickerman lograba sus 3 primeros puntos en el mundial. Dos días más tarde, Argentina debía enfrentarse con Canadá en un partido más complicado de lo que se preveía. Sin embargo, los de Pickerman se pusieron en ventaja cuando Romeo capturó una pelota en el área y definió de media vuelta. Ahí va el tiburoncito, qué linda la pelota que quedó ahí para Scaloni, ahí está el Romeo. El cuchu cambiaso se comió un gol abajo del arco y los goles que no se convierten en el de enfrente se sufren en el propio. Por lo tanto, Bent, a la salida de un tiro libre, desde afuera del área empató el partido. En el segundo tiempo, a los 20 minutos, Samuel recibió una pelota desde un tiro de esquina, enganchó en el área, lo bajaron y el árbitro sancionó penal. Juan Román Riquelme se encargó de ejecutarlo y poner el segundo gol argentino. El resultado final fue 2 a 1 y con 6 puntos, el equipo de Pickerman se aseguraba un lugar en los octavos de final. Pero todavía quedaba el partido ante Australia, 3 días después para determinar la posición final en el grupo, en el cual con un empate Argentina se quedaba con el primer puesto. Y parecía que iba a lograrlo, cuando de arranque, tras una gran asistencia de Riquelme, Bernardo Romeo eludió al arquero y puso el 1 a 0. Juega la pelota para Escalón y va el toque para Riquelme, arranca Riquelme, la pide Romeo, buen pase para Romeo. Ahí va Romeo, 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 ¡ah, goooooooooooool! ¡Argentino! Bernardo Romeo, a los 7 minutos, muy buen pase de Riquelme. Pero Argentina no contaba con que sería el día de gloria de un tal Salapacidis, que en una ráfaga de un minuto dio vuelta el partido con dos goles antes que termine la primera etapa. Por su parte el arquero australiano, que anteriormente casi se mandó a una cagada tras un remate del joven Escaloni, repentinamente se puso las manos y evitó el empate argentino. Sin embargo, Australia no claudicó y a los 10 minutos del segundo tiempo, nuevamente con su goleador que definió ante la salida de Franco, puso el sorpresivo 3 a 1. Argentina buscaba el descuento, pero entre el palo, el arquero australiano y sus malas definiciones, Diego Quintana se perdió cuatro veces la posibilidad de conseguir el ansiado gol. Ese que sí llegó cuando después de un tiro libre de Juan José se resuela, Placente llegó primero al rebote y logró achicar el resultado dejando a Argentina a un tanto del empate. El tiempo se consumía y la igualdad parecía no llegar, pero Lionel Escaloni encaró por derecha, remató de zurda desde afuera y su disparo dio en la mano de un defensor australiano, por lo cual el árbitro sancionó penal. Riquelmen nuevamente se hizo cargo de ejecutarlo y a dos minutos del final ponía el 3 a 3 que ubicaba a Argentina como primera del grupo. Pero como no contaban que era el día de gloria de Salapacidis, el delantero se metió en el área y fue derribado por el muchacho Escaloni fabricando un penal. El héroe australiano lo cambió por gol y le dio el inesperado triunfo a los canguros por 4 a 3. Con este resultado, los planes de Argentina cambiaron y al terminar segundo en su grupo, tuvo que enfrentarse a Inglaterra tres días más tarde. Peckerman presentó como principal modificación el ingreso de Cristian Muñoz en el arco, limpiando a Franco después de comerse cuatro goles con Australia. Llegando a los 10 minutos, Pablito Aymar recuperó una pelota ante la salida inglesa, se metió en el área e inventó un penal que el árbitro compró. Como siempre Riquelme agarró la pelota y no falló para poner en ventaja a Argentina. 15 minutos más tarde, Aymar ahora fabricó una gran pared con Romeo, que la devolvió para que el nacido en Río Cuarto defina suave junto a un palo poniendo el 2 a 0. Pero el partido no estaba liquidado ni mucho menos, porque al comenzar el segundo tiempo, antes de los 5 minutos, Carragher de cabeza puso el descuento para Inglaterra. Sin embargo, Argentina siguió teniendo las situaciones más claras y otra vez comenzaba a comerse goles. Con el cucho cambiazo cuando su remate se fue besando el poste, con Bernardo Romeo y un derechazo desde afuera del área, con Aymar metiendo un cabezazo en el poste, y otra vez con Romeo perdiendo un mano a mano frente al arquero. Tantos goles perdidos parecían iban a pagarse caro cuando el equipo europeo tuvo la última nuevamente de cabeza. Pero Argentina terminó zafando, ganó 2 a 1 y mandó a los ingleses a su casa. En cuartos de final esperaba Brasil, el máximo favorito a ganar el Mundial, y que llegaba de convertir nada menos que 20 goles en sus últimos dos partidos, goleando 10 a 3 y 10 a 0 a Corea del Sur y Bélgica respectivamente. Para jugar el clásico sudamericano, Pekerman decidió el regreso al arco de Leo Franco que veía como los brasileños le llegaban por todos lados, desperdiciando una y otra chance de gol al mejor estilo Italia 90, con su dupla de ataque conformada por Alex y Adailton, quien era el goleador del Mundial con 10 tantos. Pero Argentina reaccionó a 10 minutos del final de la mano del joven inexperto Scaloni, que recibió una pelota casi en el córner, enganchó, y con una bomba de derecha metió el inesperado 1 a 0 para los de Pekerman. Llega Scaloni, sí señor, llegó Scaloni, enganchó a Scaloni, está Scaloni, me gustó, gol, argentino, grita el país, Scaloni, qué derechazo, maravilloso, el conjunto argentino aguantó la ventaja y liquidó el partido cuando Pablo Aymar condujo un contragolpe habilitando a Pérez Lindo, que de derecha puso el 2 a 0. Bien, bien, Cuchu, qué partido querido, qué buena pelota para Pablito Aymar, le gritamos el segundo, ahí va Pablito, por el otro lado Pérez Lindo, ahí va Pablito, ahí va Argentina para el segundo, la tocó para Pérez Lindo, ahí está Pérez Lindo, gol. Gol, gol argentino, qué lindo, qué lindo Pérez Lindo, acaba de meter el segundo, 45 minutos, se abraza el banco argentino, gana el equipo de José, sí señores, Argentina está en semifinales, Argentina 2, Brasil 0. Como dos años antes, Argentina volvía a ganarle a Brasil y con este resultado obtuvo su pase a la semifinal. Ganó Argentina, Argentina es semifinalista del campeonato mundial sub-20, ha ganado la selección de Pekerman, ha ganado el equipo de José, ha ganado el equipo de todos, Argentina. Tenías un ángulo muy cerrado, ¿cómo fue? Mira, yo siempre trato de hacer esa jugada, pegarle fuerte al primer palo, a veces me sale, a veces no, se medió en un cuarto de final contra Brasil y 0 a 0, por eso que el jugador de fútbol es así, hoy te sale, mañana no, así que el festejo es medido, porque mira, si yo no tiraba el centro y no hacía el gol me están matando, así que me salió redondita la cosa. Felicitación. Muchas gracias. En esa instancia el rival era Irlanda, donde en la madrugada Argentina el equipo de José buscaba llegar al partido definitorio por la Copa del Mundo. Leo Franco fue clave para tapar un mano a mano con el partido 0 a 0, evitando el gol irlandés. Mientras que Cerrisuela tuvo la chance de convertir para Argentina, pero se lo perdió debajo del arco. Aymar también pudo haber convertido luego de ser habilitado por Riquelme, tras una gran combinación con Quintana, pero no logró quebrar el cero. En la segunda etapa Bernardo Romeo estuvo muy cerca de abrir el marcador, pero tuvo su revancha cuando a los 10 minutos capturó una pelota en el área y definió de media vuelta para marcar un gol decisivo. Ahí está otra vez Pablito Rodríguez, arranca Pablo Rodríguez, la jugó para Cambiazo, viene Argentina buscando el primero, el toque para Pablito Rodríguez, Pablito, Pablito, Pablito en el área, lo bajaron, le quedó para Romeo, le queda para Placiente, Romeo... Con Argentina en ventaja otra vez, apareció la figura de Leo Franco para evitar el empate. El 1 también quedó a mitad de camino. En un tiro de esquina, Irlanda estuvo a punto de convertir, pero la pelota se fue rozando el palo. Pero todavía quedaba tiempo para más. Y el arquero de Independiente nuevamente dijo presente para ahogar el grito de gol irlandés decretando la victoria argentina y su clasificación a la final del Mundial de Malasia. Argentina juega la final del campeonato mundial señores, el abrazo del cuerpo técnico, ahí está el equipo de José, esos son, estos son los muchachos que llevan otra vez a la selección argentina a la final de un campeonato mundial. Del otro lado del cuadro llegaba Uruguay, otro equipo que era sensación de la mano de sus dos grandes figuras, Nicolás Olivera y Marcelo Sarayeta. La Celeste clasificó a la final luego de golear a Estados Unidos en octavos, haber eliminado a la Francia de Treseguet y Anelka en los penales en los cuartos y vencer en la semifinal a Ghana con un recordado gol de oro. Por lo tanto, argentinos y uruguayos se enfrentaban el sábado 5 de julio por la final del mundo. Para este partido, Pekerman sorprendió dejando en el banco de suplentes a su capitán, Diego Marquich, pero sobre todo por sacar a Aymar, quien era una de las figuras del torneo para que ingrese Fabián Cubero. Argentina arrancó mejor con un tiro libre de Riquelme que contuvo Munúa, y un cabezazo de Placente que fue despejado sobre la línea por Pellegrin. Sin embargo, quien convirtió primero fue Uruguay, cuando después de una falta de Placente a Sarayeta, Pablo García de tiro libre la clavó el ángulo. La posibilidad para Uruguay, va a ir García Pérez, ahí va García Pérez, golazo. Sí, golazo metió García Pérez. Voló al ángulo Franco, no pudo llegar y a los 14 minutos Uruguay se pone en ventaja. Está ganando el equipo uruguayo, 1 a 0. El equipo de Víctor Púa pudo haber liquidado el partido inmediatamente, pero Olivera estrelló su remate en el travesaño, mientras que Sarayeta de contra se perdió el segundo gol cara a cara con Leo Franco. Uruguay había perdonado a Argentina, que se despertó a los 25 minutos de esa primera etapa, cuando luego de un córner de Riquelme, el cucho cambiazo metió la cabeza para igualar el partido. Ahí va Argentina otra vez, le va a pegar Riquelme, ya delante Argentina, está perdiendo una cierra y va al centro de Riquelme, gool, cambiazo, gool, argentino cambiazo, sí señor, Esteban cambiazo, 25 minutos, cambió el partido, lo hizo cambiazo, Argentina 1, Uruguay 1. Nicolás Olivera se volvió a perder otra chance clara de convertir, y cuando estaba por finalizar el primer tiempo, Lionel Scaloni desbordó y metió un centro atrás para la aparición de Diego Quintana, que eligió el mejor momento para marcar su primer gol en el Mundial. Ahí está Scaloni, frente a Pellegrino, otra vez para Riquelme, el toque para Scaloni, ahí va Scaloni, va a intentar el desborde, dale pibe, dale pibe, Scaloni, que bueno para atrás, ahí está, ahí está, ahí está, gol, gool, argentino Quintana, Diego, Quintana, guapió Scaloni, Quintana metió el derechazo, Argentina antes del final le está ganando Uruguay 2 a 1. En el segundo tiempo Uruguay se fue con todo el ataque, y nuevamente Franco fue clave para sostener una selección argentina que terminaba con los huevos en la garganta. En la última jugada del partido, el arquero uruguayo fue a cabecear, pero Esteban Cambiazo despejó el peligro junto al pitazo del árbitro que decretaba que el equipo de Pekerman era nuevamente campeón del mundo. Argentina otra vez campeón del mundo, ahí está el cuerpo técnico del equipo de José, Argentina es campeón del mundo, le ha ganado a Uruguay 2 a 1 con goles de Cambiazo y Quintana, se abrazan los chicos de Pekerman, gracias chico por esta felicidad, otra vez la Argentina sub-20 campeón del mundo. Se consiguió el objetivo, la Argentina siempre tiene huevos, tiene ganas y tiene hambre de gloria. No se puede contar esto, sobran las palabras, esto es increíble. No, no, es enorme, la verdad que es indescriptible, es un momento que uno desea, pero parece que es interminable. ¡Feliz, vení, vení, ganas conmigo! ¡Que un gran río nos ha de contar! ¡Que ganó, que ganó! Con esta nueva estrella, que se sumaban a la de 1979 y 1995, de esta manera Argentina obtenía su tercer mundial de la categoría sub-20. ¿Eh? ¿Mina se molaste? Menos mina que una película de guerra, tío. ¿En serio? Sí. 5 de media de la mañana en todas las partidas me van de boludo por culpa de ustedes. ¿Qué querés que hagas, boludo? ¿Por qué no destransaron y hicieron a las 7 de la tarde hora argentina? ¡Cayar! Si ayer a las 4 de la tarde, el calor ha jugado con una sombrilla arriba, ¿sabés? Cagó así a 38 grados, ¿sabés? Ni idea de cómo se hace el nudo de la corbata, decimos la verdad. No, mirá, hace media hora que estoy tratando de hacer el nudo, pero no puedo. ¿Querés que no me va a creer? ¿Cuánto me di, guacho? ¿Cómo no se ha sentido? Estoy para la NBA. Está para la NBA, sí. Así como lo es, señora, este hizo el gol que nos dio el campeonato. Tenés un segundo y te voy a hacer el nudo de la corbata. ¿Te quedó bien o te quedó muy larga? 10 puntos, 10 puntos. ¿Te quedó más larga que vos?